El uruguayo Sebastián Abreu, entrenador del club César Vallejo, contó cuál fue la estrategia que utilizó para hacer que Cristian Cueva entrene en el club y que los directivos tengan la chance de ficharlo para el cuadro poeta. El charrúa confesó que fue su iniciativa incitar al popular aladino para que entrene en la Villa Vallejiana y que este acercamiento pueda terminar en un final feliz. Sí, es lindo, es lindo poder tener esos jugadores de jerarquía que tengan la disposición de venir a entrenar, de, como uno siempre le transmite a los muchachos, de tener objetivos grandes, de soñar con lo más lindo que te puede pasar, que es ser jugador de selección. Entonces preocuparte en el día a día para entrenar para mejorar, entrenar para aprender y entrenar para rendir. Y eso te va a dar la posibilidad en un club que está entre los cinco o seis más importantes en condiciones futbolísticas del país, que el entrenador de la selección te pueda estar mirando. Y tener jugadores de esa jerarquía entre nosotros también ayudó para que los jóvenes, bueno, lo vean, lo sigan, escuchen el por qué construyó la carrera, lo construyó. Entonces, obviamente, que agradecidos de que haya aceptado la invitación. El loco reconoció que le planteó la iniciativa a los directivos norteños. A ver, por redes sociales vi que estaban entrenando solo y uno, como todavía no, el futbolista no murió, el futbolista sigue dentro de uno. Dije, está acá en la ciudad, está entrenando solo en la etapa que está él, qué mejor que poder entrenar en un equipo, con dinámica de equipo, con entrenamientos más de espacios reducidos, de rondo, de contacto físico, de definición. Porque estaba bien entrenado solo hasta cierto punto. Después ya, obviamente, que esa monotonía genera de que necesitas ese trabajo colectivo. Y bueno, le transmití a Richard y a Lucho de que si tenían contacto con él, que le hicieran llegar de que de parte nuestra estaban las puertas abiertas para que viniera a entrenar. Y bueno, así lo aceptó, así lo tuvimos, pero sin ningún compromiso a cambio. Si después el destino, el tiempo, da de que exista la posibilidad, indudablemente de que no se necesita ni preguntarme, porque estamos hablando de un jugador de selección, un jugador de jerarquía, un jugador de clase A. Pero bueno, acá lo que uno trató de hacer, siempre pensando como futbolista y de lo que significa poder entrenar en grupo, es abrirle las puertas para que pudiera estar acá con nosotros, disfrutando del día a día. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad. Hasta la próxima.